Una banda delictiva que está generando problemas aquí en Puebla 1, 2, 1, 2, checa Muchos quieren mi plan, plan, plan Quieren imitarme pero no tan pelea Hater donde están, tan, tan Sigo subiendo arriba, rueguen que no me vean Muchos quieren mi plan, plan, plan Quieren imitarme pero no tan pelea Hater donde están, tan, tan Sigo subiendo arriba, rueguen que no me vean Soy adicto al rap estricto, pa' la sociedad convicto Me ven como un drogadicto y peligroso cual distrito Mucho hip hop les vomito, me quieren o por bonito No entienden la diferencia entre la realidad y el mito Es real, es real, la calle te va a acabar No confíes en cualquiera si este no es tu lugar Saludos Pecatepec, hasta el metro en Pantitlán A la vera y la progreso en Veracruz también dirán Sigiloso como fiera no me pueden controlar Ven a dos por la pratera, yo los voy a ir a cazar San Rata por Tultepec, también Pachimalhuacán Que buenas fiestas pegamos, nunca se me olvidarán A la consti en Monterrey, al barrio Mexican Pride En Oaxaca, Viquistown y por la amistad que hay En la esquina miro aves admirándoles el vuelo Tú tratando de taparme el sol a diario con un dedo Muchos quieren mi plan, plan, plan Quieren imitarme pero no tan pelea Hater donde están, tan, tan Sigo subiendo arriba, rueguen que no me vean Muchos quieren mi plan, plan, plan Quieren imitarme pero no tan pelea Hater donde están, tan, tan Sigo subiendo arriba, rueguen que no me vean Tú querías algo real, esto no es un cuento de hadas Ustedes niños con tatus y pandillas inventadas Para el Demon, Bruce y Wemp Por la escuela que nos dieron, no podía faltar la gem No agites al lápiz pero como perjear y dirán Toda mi banda del recluso, palcatrina y más carnales Con su proceso inconcluso, tómate la libertad De a varios lados pregunta, ¿Quién es Turek? ¿De qué calle? ¿Con qué güey es él? Se junta, mira Bayet, Lajo, Mulco, calaveras en Jalisco Tengo perros de pelea, te acaban de un mordisco La verdad soy transparente, por eso no encajo a veces Buscando quien me provoque, espero que alguien no me estrese No quieras venir a contarme a quien ya vivió el cemento Caminando por la mar y la indepe y colonia adentro Muchos hablan y alardean, a veces yo no lo entiendo Pero créanme que aquí afuera no es igual que en su Nintendo Muchos quieren mi plan, plan, plan Quieren imitarme pero no tan pelea Hater, ¿dónde están? Tan, tan Sigo subiendo arriba, rueguen que no me vean Muchos quieren mi plan, plan, plan Quieren imitarme pero no tan pelea Hater, ¿dónde están? Tan, tan Sigo subiendo arriba, rueguen que no me vean Ya, y los que faltaron, sin hacer tanto polvo En silencio viendo como se tripean solitos Tú bate el rollo morro Dímelo Moisa Ah, que si hay gente de la calle perro Puesャ LOTS ¿Qué tipo deONEOS? Kiitos,sen ¡Los miembros! ¡Los miembros! ¡Gos vemos! ¡Los miembros! ¡Gos vemos! ¡Los miembros!